Un caso que ha consternado a toda la ciudadanía dominicana y con esto iniciamos una noticia lamentable y es una joven que fue totalmente desmembrada y sus restos encontrados en distintas partes. En este mismo sentido, un año de prisión preventiva fue dictada para la persona culpable de este hecho, pero será nuestra compañera Yanivel Asensio que nos dará todos los detalles porque se encuentra allí acostada. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. Elito colombiano, Michael Saba, quien es acusado de la muerte y desmembramiento de la venezolana Jenny Carolina Pérez, deberá cumplir la prisión preventiva en el centro modelo La Hayo, hombres. Mientras que para el fiscal Luis Tavares y la defensa de la hoyo CISA, catalogan el accionar de Saba como un psicópata. Un crimen prometido por Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o el mismo Chaman Chakra. El Ministerio Público ha entendido que la conducta de esta persona realmente constituye a un sociópata y por eso obtuvimos esa prisión preventiva por un año. Estaríamos enfrentando en la República Dominicana hasta un posible asesino en serie, cosa nunca viste en nuestro país. Sí, tenemos otro que más que es psicópata. Incluso nosotros dijimos en nuestra ponencia en el tribunal que solamente en película de terror hemos visto un caso como ese. O sea, un caso totalmente horrible porque no solamente matarla y utilizar incluso el celizador con la pistola para que no se escuche, sino que también coge la pica y hace un desastre. En tanto, el representante legal del acusado, Carlos Nova, asegura que su cliente es inocente. El perfil, ustedes lo pueden ver. Y tiene un perfil tan sano como el de ustedes. Se recuerda que el pasado 21 de diciembre Jenny Carolina Pérez Canelón, de 27 años, fue encontrada descuartizada y con las partes de su cuerpo en diferentes envolturas en el interior del apartamento que rentó el italiano en una torre ubicada en Piantini. En el expediente acusatorio, el Ministerio Público además detalla que Michael Saba fue sometido por violencia de género e intrafamiliar en febrero de este año. Para el órgano persecutor, el crimen atroz fue premeditado por las evidencias que se encontraron en la escena, tales como drogas, armas de fuego con silenciador, entre otras. Se recuerda además que Saba fue detenido por agentes de la Policía Nacional el pasado jueves cuando fue señalado como principal sospechoso de la muerte de la fémina. Con estas informaciones, yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Aníbal, por estas informaciones.